Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno Y hogares uno por uno anduve en la sitiería A mediana cercanía a Nemesio saludé Y cuando le pregunté y tu familia que tal Me dijo ya andamos mal porque no tengo café Y como dice el refrán que el mundo es una balumba Yo dije sigo la rumba a casa de Sebastián Llegué a la puerta tantán y me preguntan quién fue Chanito Le contesté y me respondió Pilar que hoy no quise madrugar Porque no tengo café que serí como el aeroplano Sin poder aterrizar y en esto llego al hogar Del noble Ñico Chaviano y me dice Tan temprano tú te mojaste los pies Y le dije usted se cree que que canta no carece Y me dijo hay nueve meses que yo no pruebo el café Que seguí por aquella senda a casa de Valeriano Y vi salir por el guano una humadera tremenda Me paro aguanto la rienda Me desmonté y cuando Anelia le traté de la situación modorra Me dijo tomará borra hijito porque se acabó el café Que seguí a casa de Severa Allí lo estuve esperando y cuando estaba colando pum Se viró la cafetera pero sigo de carrera Con el gabo me encontré y cuando lo saludé como que era tempranito Me dijo pa 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 pase chachachanito pa 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 para que tome café Que el gabo que están atentos cuando uno a su casa va a grito de allá Soledad Tráele a chachachanito un asiento Conversamos un momento con ánimo y buena fe Pero que luego no sé un gato atrás de un ratón Sube por sobre el fogón y bota todo el café Que dije imposible sería que el café se haya botado Y me dijo no, no, no hay cuidado que este temprano todavía Ya verá con la alegría que aquí se hierve aliviano Vamos vieja Me mete mano de nuevamente se araya Y ella le dice que va si ya no queda ni un grano Seguí a casa de Martín La casa estaba vacía y haciendo mi travesía Llegué a casa de Joaquín Y parado en el jardín contento lo saludé allí sí Allí me dieron café solo y ligado con leche Me dijo que te aproveche Y con gracias le pague No, 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 no Gracias por ver el video.